No les gustaría hacer esta rica y deliciosa tinga, fíjense nada más que ricura con tinga de pollo con zanahoria. Pues los invito, quédense a ver el vídeo. Hola, hola, para el día de hoy les voy a compartir cómo hacer una rica y deliciosa tinga de pollo con zanahoria. Pues miren, nada más les voy a presentar mis ingredientes. Pues miren, lo que voy a ocupar es pechuga deshebrada de pollo, ya está cocida, ya está cocinada, pues ya está lista para hacer nuestra tinga. Pues bueno, voy a utilizar aceite, voy a utilizar también caldo, sal, orégano, chiles adobados o chipotles, como ustedes los conozcan, pimienta, dos clavos y poquito comino, un chile guajillo, dos zanahorias, una cebolla, dos jitomates y dos dientes de ajo. En una ollita voy a poner mi caldo de pollo, lo de una taza de caldo de pollo, ahí voy a agregar mis jitomates, voy a agregar mis dos dientes de ajo, mi chile guajillo sin vena, ya está listo lavado y vamos a la lumbre a ponerlo. Mientras nuestros jitomates se están cocinando con el chile guajillo, vamos y rebanamos nuestra cebolla para nuestra tinga. La pueden hacer en medias lunas o en rodajas, fíjense, yo la hago así y luego ya así la vuelvo a partir y ya queda en medias lunitas. Y así me sigo partiéndola y también voy a hacer mi zanahoria ralladita, miren les voy a mostrar como voy a hacer la zanahoria. Una rica y deliciosa tinga de zanahoria y pollo, o de pollo y zanahoria, también pueden ponerle repollo o col, como ustedes lo conozcan. Y así me sigo rallando mi zanahoria, así ya teniéndola rallada y picada mi cebolla, ya vamos a la cazuela, ya ponemos aceite en la cazuela y vamos a empezar a freír. Pues miren, nuestra cebolla ya está rebanada, ya nuestra zanahoria ya está rallada y nuestra pechuga también ya está deshebrada. Pues vamos a la cazuela, ya está nuestro aceite caliente. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra cebolla. No, hombre, sea deliciosa, está muy lisa nuestra tienda. Y dejen decirles que ya tengo una receta de tienda en el canal. Es carne de pollo con carne de res. Está muy, muy sabrosa. Y ahora la estamos haciendo con zanahoria. Luego enseguida les vamos a hacer una receta de cómo prepararla con cerdo. Y res y pollo, le vamos a mezclar las tres para la próxima, primero Dios, ya será para el otro año, ¿verdad? Pues así nos vamos a estar friendo nuestra cebolla hasta que ya esté un poquito transparente. Y luego enseguida voy a agregar la zanahoria. Como podrán ver nuestra cebolla ya cambió de color, fíjense. Vamos a agregar nuestra zanahoria. Igual la dejamos por unos tres minutitos, también igual que la cebolla. Y luego enseguida vamos a agregar la cebolla. Pues bueno, ya nuestra zanahoria ya está cocinada. Un poquito, no mucho, ¿eh? Fíjense, vamos a agregar nuestro pollo. También que se fría un poquito aquí junto con la cebolla y la zanahoria. Vamos a agregar la cebolla y mezclamos todo junto. Así que rico huele y se ve. Fíjense nada más. Y luego les voy a compartir cómo hacer tinga de cerdo con repollo o col, como ustedes conozcan. Así me sigo volteándola. Y fíjense ya nuestros jitomates ya están cocinados. También ya vamos a llevarlos a moler y ya le apagamos. Pues como podrán ver, entonces aquí vamos a limpiar nuestros jitomates, retirarles la piel. Se ponen a cocer, yo los pongo a cocinar por motivo de que es fácil retirarles la piel. Y otra de las cosas agarran muy buen sabor. Si es asado, mucho mejor, ¿eh? El jitomate y yo lo puse a cocinar con el mismo caldo que cocí la pechuga. De ahí mismo aproveché el caldito para no tirarlo y con ese mismo vamos a moler. Aquí vamos a moler también nuestros ajos ya cocinados aquí. Fíjense, también pueden hacerlo de, ahora sí que ustedes verán cómo les gusta más. A mí me gusta mucho asado de jitomate o hervidito también, pero yo en esta ocasión nomás lo serví y con el mismo caldo. Fíjense. Y aquí mismo vamos a agregar todo nuestro caldo. Con esto vamos a moler. Y aquí vamos a poner el clavo de olor, dos clavitos. Y lo que agarran sus tres dedos nada más de comino. Y aquí tengo tantita pimienta molida porque no tengo entera ya. Pues vamos a poner una pizquita nada más de pimienta molida. Y aquí mismo vamos a agregar el orégano y al molido también. Una pizquita igual, muy poquito orégano. Vamos a poner igual nuestros chiles. Nomás voy a poner el juguito porque yo la verdad aquí soy muy, este, así como dice uno, muy cobarde aquí para el chile. Porque la verdad, este, algo nos hace mal. Y nomás voy a poner el juguito y una, una piecita de chile nada más. Fíjense. Me voy a poner una piecita de chile para, un pedazo porque la verdad está muy grandote. Voy a poner un pedacito de chile nada más. Para poderle dar un poquito de sabor, como ya lleva el guajillo. Y ya mejor le ponemos cada quien en nuestro, en nuestra, este, tostadita en la tinta. Pues vamos a moler y aquí mismo voy a moler tantita sal de grano también para poderlo moler. Muy poquito sal porque estoy moliendo con caldo y el caldo ya tiene sal. Bueno, ya ha llegado la hora de agregarle nuestros condimentos que hemos molido. Fíjense. La mezclamos bien y lo dejamos que se seque totalmente el juguito y es porque ya esté lista nuestra pinga. Ahorita yo se las muestro cuando ya la vayamos a servir. Pues bueno, como podrán ver nuestra pinga ya está. Fíjense, ya no tiene nada de jugo. Fíjense nada más. Ya está bien. Vamos a retirarla del juego. Vamos a preparar nuestras tostadas. Pues bueno, ya está cocinada nuestra pinga de pollo con zanahoria. Pues miren, así es como ha quedado nuestra pinga. Muy sabrosa, muy riquísima y huele sabrosísimo. Y pues dejen presentarles mis tostadas que también de esto ya tienen un video por ahí para que ustedes vayan y doren sus propias tostadas. Yo las dore y fíjense, muy fácil, ya teniéndolas un poquito duritas, de voladas se doran entre de aceite o entre de manteca, como ustedes quieran. Y pues bueno, vamos a servir nuestras tostadas con la pinga. Vamos a servir nuestras tingas, así. Ustedes pueden hacerlo de ponerle primero la crema a la tostada y luego la tinga, pero si quieren también así y luego ya la crema encima. Fíjense qué ricura, eh. Cómo huele de sabroso. Y así es la forma de cómo meterle la verdura también a nuestra familia para que ellos, ahora sí que ya esté, y un poquito de queso. También se coman la verdura. Ahora, fíjense qué ricura de tostada. Queso panela estoy poniendo. Yo nomás estoy utilizando media pechuga de pollo, lo de hoy y los ingredientes que les mostré. Y vamos a poner nuestra crema al gusto. Fíjense qué sabroso, eh. Y ya si ustedes desean ponerle salsita, también adelante, pero ya lleva chile, ya casi no es necesario la salsa. Pero bueno, para que no falte nuestra salsita, ahí está. Y si ustedes gustan acompañarlo con un poquito de lechuga, pues así es como ha quedado nuestra tostada, fíjense nada más. Y qué les parece que una vez la probamos, fíjense nada más. Primero ustedes y luego yo. No, ¿verdad? No quieren, no. En verdad, fíjense. Enfoca la fila cerquitas para ver cómo se ve mi tostadita. Ahí está nuestra tostada de tinga. Tinga de pollo con zanahoria. Pues vamos a probarla. Mmm, mmm, mmm. Sabrosísima. Mmm. Para estas fechas navideñas. O cualquier otra ocasión, para la cena de Año Nuevo. Esta rica y deliciosa tinga. Ya también tengo un video en mi canal de tinga, pollo con res. Y esta es pollo con zanahoria. Os los invito, háganla, prepárenla. También pueden poner carne de cerdo, como ustedes gusten. Y pues les dejen decirles que estamos en colaborativo con los siguientes canales. Que es Angie, Chris, Javi y Alelia Amada y más. Comiendo rico y fácil. Y los chicos de naranja verde. Pues vayan a nuestra lista de reproducción. Y ya verán que hay variedad para hacer. No se pierdan de estas ricas y deliciosas recetas. Y déjenlo en sus comentarios. Que como lo hacen ustedes. Y que le ponen y todo. Y pues bueno, los invito. Y tengan una feliz navidad. Y un próspero año nuevo. Y que Dios me lo bendiga a todos. Si, hagan sus propias tostadas. Para no andar comprando en la tienda el paquete completo. Pues bueno, que Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos.